Nerede, Nerede. Hacer, 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 hacer. Yeah. El Adióter Rion. Siendo cabrón. Negro de Whatsapp, no. Negro de Wakanda. Tuve una novia y yo la solté en banda. Me comí ese culo como un tubo de panda. Le gusta mi movie, sabe que esto es doble tanda. Una peli negra, otra rubia de farmacia. Una chinadita que parece hasta de Asia. Y como tú te doblas pa' mí casi a gimnasia. Y cuando se me ponen cuatro yo le digo gracias. Partela. Hay que dártela. Esa narga-ta. Hay que guayártela, dale, pártela, mami, pártela Hay que dártela, 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 pártela, pártela Hay que dártela, esa no es gota Hay que guayártela, dale, pártela, mami, pártela Tú y yo en la nota, mami, pártela Según cuentan las leyendas, te hay que dártela Mami, tú la tienes, no pueden quitártela Dicen que hay que joderse pa' sacártela So' entre esa puta y yo vamo' a mamártela Si estás cerca en la pista, hay que mojártela Si no cingas, entonces hay que educártela Si le voy a meter, tienes que lavártela No quiero negarte ni menospreciártela Yo estoy claro, ninguno puede colabar a Ryzen ¿Tú sabes por qué? Porque ustedes son my son Ando conectado en la calle como Verizon Rompiéndole ese culo a tu gata viendo el Horizon Ese culo está hackeado, tú la partes demasiado Que tu novio no se ponga estúpido que ando vaqueado Por mí lo dejo noqueado, como un marqueja paqueado Ese booty como droga, tú me tienes aquí juqueado Baila reggaeton, hip hop, famosita en TK Ese booty aguanta como un Casio G, yo no tiene miedo Me chinga dentro de la slingshot Y si tú no tienes miedo, yo no tengo miedo Pártela como kick-cut, click-clack Perreame, cuidao con la zig-zag Yo tengo la salsa y no la de Big Mac Y tengo el piquete desde los tiempos, el link back Pártela, hay que dártela Esa anargota hay que guayártela Dale, pártela, mami, pártela Hay que dártela, dártela, dártela Pártela, pártela, hay que dártela Esa anargota hay que guayártela Dale, pártela, mami, pártela Tú y yo en la nota, mami, pártela Sin mucha mentira llegó la verdad Ese culo me tiene como niña en Navidad Esta nota me tiene viendo con claridad Con todo mi amor te lo voy a dar con maldad Primero parte la pista Los títeres y las putas no te quitan la vista Pa' que Loli fanciere una fresca en el finta No fallas cuando lo mueves, tampoco la pinta Quiero que sea mío que sea la décimoquinta Uno quitao y otro puesto Tranquila, mami, que te saco un presupuesto Tu corona y yo te devuelvo el limón puesto Sé que tú naciste pa' esto, así que pártela Hay que dártela Esa anargota hay que guayártela Así que dale, pártela Loni, pártela Hay que dártela, dártela, dártela Así que dale, pártela Pártela, hay que dártela Esa anargota hay que guayártela Dale, pártela, mami, pártela Hay que dártela, dártela, dártela Pártela, pártela Hay que dártela Esa anargota hay que guayártela Dale, pártela, mami, pártela Tú y yo en la nota, mami, pártela Yeah, dímelo flow, BK, yeah, yeah, sauce boy, sauce game, yeah, yeah, sauce boy, sauce game, yeah, yeah, dale mami, pártela, dale, pártela, hay que dártela, hay que dártela, mami, dale, pártela, hay que dártela, yeah, 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 rich music.